Y hola que tal gente, yo soy compañero, soy Miguel Efraín, en esta ocasión vamos a darle a una partida de Overwatch En este caso ya encontré una solución, de verdad simétrica, en esta ocasión encontré una solución a mi problema del copyright Y es que definitivamente ya no va a haber Overwatch en este canal, ya definitivamente lo voy a dejar Por el simple hecho de, no puede ser, copyright ni siquiera, de hecho hay un copyright Ven, hasta me cagaron ya la pinche broma que iba a hacer, a saltar a diestra y siniestra O sea, ¿por qué otro? Estos pendejos hay que de verdad darles un pinche putazo bien cabrón No entiendo por qué simétrica se pone ahí en contra de No, vámonos A la verga ni punto, salganse, fuera ni punto putos Lo que uno tiene que hacer para sobrevivir en esta jungla Por eso chavos nunca lleven a simétrica de ataque Al menos en este mapa ¿Qué puedes, chango? ¿Ya estás tú también aquí? ¿Rápidamente no? A la verga, ¿hasta crees que yo me voy a quedar contigo? Esta de la chingada Pinche me, ya sé cómo eres con mi pinche chango Ah, simétrica ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hija? No Ay, estamos bien pinche rotos ¿Qué onda, chango? Chango vs. chango ¿Dónde está el pinche teleport? Ahí está, de estos mamones Ah, de putos Querían ver Querían ver changos y vergas, ¿verdad? Pues ahí están sus pinches changos y vergas ¡Yo no veo las vergas! Es que son, este, figurativas Es un, estoy hablando de poesía, poesía literaria Entonces por eso estamos de, hablando de vergas, eh, literar, eh, figurativas En este mapa No porque yo quiera o Bueno, cada quien tiene sus pinches gustos, ¿no? O sea, no, no, yo no discrimino Y este canal aclarando y hago público Que no hace distinción de raza, sexo Este, este, preferencia sexual Preferencia de gustos, hardcore, casuales De videojuegos, este, de maquinitas De, 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 chef De alta cocina, chef de tacos, en fin, ¿no? Este canal es abierto a todo público A todos los géneres y a todas las espejas Claro, sí El, 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 el efra diciendo mamada y medio Pero ustedes me hacen caso O sea, tienen la culpa por el hecho de que Ya había En una partida anterior ya hice mi chiste de lag lo hice pero se me desconectan a los 3 minutos y ya se acabó toda la partida nos putearon, en fin entonces el chiste principal que ya iba a hacer pues ya no está, entonces tengo que compensar ese chiste con otros chistes menos intensos y más bizarros y más incoherentes con lo que digo, estoy hablando mucho no sé por qué, estoy tranquilo de hecho le di bastantes horas al Overwatch para poder cargar, tuve los días anteriores, días culerísimos jugando Overwatch llevo 17 eliminaciones, llevo la la medalla de silver con respecto a daño, es que pinche chango está chingón, sí, sí ¿por qué otra vez el chango? pues pero que dije me ganaron a Lucio, de hecho quería irme ay cabrón pendejo, de hecho me quería ir a de Lucio de soporte me quería ir de Lucio, me consta lo juro vengo por esta muchacha ojalá y no me aviente ah cabrón, que crees que me leyó perfectamente esta muchacha ¿qué onda hija? ¿qué onda hija? ¿qué onda Ana? ¿qué onda? ¿cómo estás? esas putas palmeras ya van no sé cuántas veces que me me joden ¿tos? bueno, ya son varios ay no, no, no puede ser de todos los pinches cosas que le temo a Rob Dog es a una de ellas con respecto al chango el otro es este, ¿cómo se llama? el otro es Reaper que también le temo, la verdad hijo de puta alguien, ayúdame con sanación hijos, no mames ya todas las putas sanaciones están canceladas ocupadas no tenemos soportes no mames están todos ¿dónde está mi pinche gente? mira, te digo Reaper es otro de las cosas que le temo con chango temele a Rob Dog temele a los Reaper y a los y y y a me y a me son los tres enemigos más pinches grandes del chango entonces atenti gente luego no quiero advertencias de ay tú pinche Reaper me dijiste que el chango estaba roto y me estrope con Rob Dog y me mató de un putazo si eso pasa no te puse ¿qué dijo? adiós gracias vamos a hacer el martillo de todo super power super power ¿ves? ni siquiera con mi ulti pude matar a este pinche cabrón pendejo pero bueno adiós eliminado con super poder de mi waifu favorita ¡ah! pobre pendejo ¿a dónde te le trajo? te aventaste hijo te leo como un libro te leo eres un pendejillo pinche combinación encabronada de putos ultis adiós pinche puerco el jefre está roto me burlo de ti de tu pinche traserillo mecánico hija le debo una cerveza al que me diga sin ver cómo se llama el traje que tiene Fara es que nunca lo vas a pagar de hecho no pretendo pagar soy bien pinche maricón que no pago mis pinches apuestas pero por si quieren hacerlo pues adelante ¿no? cúrenme es que son de esas veces que estás tan pinche relajado jugando y dices no hay nadie que me detenga en que amo cuando estás más estresado las cosas te salen peor o no te salen bien otra de las cosas que haces siempre es evita el chango de rostlock siempre que este pinche puerco te vea bajar lo que va a intentar es engancharte entonces otra cosa de lo que puedes hacer es simplemente como cuentas con el que el gancho llegue lo que haces ah pendejo lo que haces es poner la cúpula y así ya evitas el gancho la cúpula lo que hace evitar el gancho de 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 rostlock evita la bomba de pues casi todo hasta que se rompa hasta que se rompa ¿no? de hecho al principio la pinche cúpula duraba un putero como no tienes idea y la tuvieron que nerfear porque decían eso pido esa dura un putero y pues si si duraba un putero caído uno no ah vuelvo de entre las cenizas puto oh oh me calma me pelas los pinches tanates pendejo pobre iluso creyó creyó que me iba a tirar es bien curioso pero yo ya contaba con el con el ulti puede parecer que lo hice al azar pero no lo contaba mira viene el puerco viene puerco viene puerco viene puerco ah pinche madre no pude matarla lo suficiente me faltó poner la cúpula esa o el como se llama no se llama cúpula porque por qué le dices cúpula ah dice proyectores de barrera la barrera pues ya para no llamarle le este de otra forma y que se vea malos entendidos quien falta bueno ahora si con todo el derecho me dejo caer prometí también que ya iba a cambiar el idioma del cliente lo prometo espero y no se me olvide para la próxima vez que lo juegue o que suma la que la verdad ya me cansé de estarlo escuchando en japonés así que la próxima no sé para dónde le tiremos que toca el faro de alejandría y algo más y eso que nada más lo estamos rifando con un solo soporte de hecho creo que copyright era el que se había desconectado en la partida pasada hijo de puta pinche copyright te mamaste ay no me mates no me mates no me mates no me mates iluso ay cabranes me siento bien pinche roto toca pobre ah nos ganaron en el punto yo pensé que nosotros teníamos el punto ups ups si no me van a matar me van a matar no 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 ok que acabo que ya me van a matar así que no hay pedo preferible suicidarme para que no no les cuente en la muerte si viste como aparecí por esa puerta madre culero estás mamando pero ahorita que estás perdiendo te vas a encabronar culero 4,3,2 no puede ser no me salió quería llegar hasta allá oh estás bien rota pinche me da si digo diva tíralo por la puerta men no adiós ¿dónde está Mercy aquí estás hija de pinche madre ya te vi Julio pues les dije que cuidamos a Mercy pero no nadie me hizo caso no mames que más pinches vergas quieren si vieron como usé la cúpula correctamente ¿por qué? ah yo bien verga no es que chequenla de verdad sabía que estaba Yunrat sabía que estaba el pendejo este de ¿cómo se llama? de Lucio puse la cúpula en automático iba a cancelar sus dos habilidades que me podían putear aún así quiero salir quiero salir quiero salir ahora si nos ganaron por mamadas pero bueno con la cúpula automáticamente ni me iba a botar el Yunrat ni me iba a botar el Lucy entonces y salió y salió mira que ni me han dado a hacer pero las team man nos ganaron eso es porque necesitamos más pinche protección pero ven está bien siganle mamando siganle tentando para y luego el otro tanque bueno está bien si esa fue nuestra composición anterior a ver si podemos hacer algo y el copyright se aventó buenos ultis con D.V. en la partida anterior yo la lástima que con mis ultis yo no pude matar a nadie eso es lo que si me jodió andale andale ya Reaper se puso a este Zenyatta eso me agrada bastante me complace mucho poca pobre puta madre pinche es que mi rayo no tiene tanto daño y Mercy siempre me lo cancela bien hija de pinche Mercy a huevo esta vez para que les miento no contaba con con mi ulti no contaba con mi ulti entonces salió en el pinche momento exacto hay que ser honesto con uno mismo viene el chango que me mate que me mate que me mate que me mate yo soy carne en el cañón no hay pedo a la verga uy mira viene exacto chau 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 me tienen envidia porque saben que soy un chango chau chau Eso te pasa para andar mamando, puto. Ay, quédate tú con eso. Es lo que nos hacía falta, otro soporte en el capítulo anterior. Nos tienen envidia porque saben que nos queremos. Porque saben que nos amamos. Y luego pinche copyright cabronsísimo, ¿no? Y luego por una canción culera que ni me gusta. Pero bueno, bien que ahí estás mamando. Uy, qué pinche peligroso eres, pinche vaquerillo. ¡Oh, salta! ¡Salta! ¡Salta, verga! ¡Salta, verga! ¿Y él por qué se llevó la pinche para jugar a la partida resulta? Eh, más o menos, más o menos. Pero fue todo armado por mi pinche táctica chingoncísima. Bueno pues, chavos, espero que... No, no es cierto. Vamos a darle otra. 57 eliminaciones, vete al huevo, neta. 57, 57, 57. 57. Pinche chingadera. Ahí les voy a poner en el título del video, la magia del 57. Y se van a ver después por qué. Vamos a darle otra, ¿no? Algo más tranquilo. A ver si puedo con Lucio, que quiero... Este... Relajarme un rato. Que conste que yo quería traerles un mapa distinto. Pero me resulta que me dieron exactamente el mismo pinche mapa de mierda. No sé si hay veces que piense en que es preferible... Llevarme al chango en lugar del tracer para obtener más eliminaciones. Señal del 7, quizá. A lo mejor. A la verga con la honoris causa. ¿Neta? ¿Tres tanques? Yo soy el único realmente de daño. Uh, y llevo a Genji, ¿no? Pues nos va a cargar la verga. Todos ya... Cada vez más personas conocen el poder del chango, ¿no? Este pinche chango está roto. Un minuario. No me parece que... Si. ¡Oh! ¡P ¡Gracias! Alguien, cúbreme Alguien, cúbreme Está bien, ya me curó No me pedo, pincha una mierdera Si no me quieres curar, culera Mira Ay, güey, eres todo un cafre Thank you Esto se llama fallar El pinche dash de Genji A pesar de que está bien cerca Y a punto de morir Esto me convierte en un dios Prácticamente Si, vas por ahí Lo que ustedes no saben es que me gané Dos puntos de liga Dos puntos del arranque de la partida pasada Verga, eso me pasa por Meterte lleno con todos Y lo peor del caso, bueno, lo mejor Es que llevo siete eliminaciones, ¿no? Ocho Ocho El ocho de la buena suerte Ese es el siete Ahí es No, de hecho creo que según si es el siete de buena suerte Por ahí en la Biblia se dice que el siete es de buena suerte Y el tres, y el nueve, y el nueve y el dos y el siete y el treinta y tres Entonces que sacamos a la conclusión de los números Que, este, que hoy es nuestro día de buena suerte Necesito curarme Voy a agarrar su curación No dejen No dejen, métanse Hija de puta Necesito curarme y ahorita me aviento el pinche ulti Ahorita voy a destrozar culos Pero A diestra y siniestra ¿Quieren otra demostración de cómo destrozar culos? Dígame Ahí me avisan, ¿eh? Para cuando quieran Ja, pinche pendeja Ah, caíte, caíte, caíte Esto va para Nestor que siempre me pide Genji A ver si así, como estuvimos en el mapa pasado, estamos aquí Ay, hijos de puta Ustedes sí lo hacen y yo no puedo hacer Un sueño frustrado Dos eliminaciones No es que sea la gran cosa, pero bueno Mientras me mantenga un poquito arriba Quiere decir que voy bien Con Genji hay que saber en qué momento atacar En qué momento meterte En qué momento soltar la E En qué momento soltar la... Todas las rabiatas demás de fuera Ay, no puede ser, me van a matar Ok, aquí parecí que era bien pro Pero la verdad es que nos partieron en la gente Fíjate, ¿quién chingados me está disparando? ¿En serio? ¿Neta? ¿Ahorita por qué vamos tan mal? A mí se me hace que debo de cambiar, eh Lo siento, pero debo de cambiar Vamos a intentar con un soldaducho ¿Por qué nadie me dice que estaba esta pinche muerta aquí? No puede ser, mames ¿Por qué te metiste? Ok Después de tener una buena partida Es que acuérdate que con Saria Chin, vete a la verga No, eso no No, o sea, con Saria aumenta su daño, ¿no? Con respecto a su escudo Lo logramos, muchachos Bien Y todo por gracias al pinche cambio de Del dios, este, soldado 76 Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo te traigaste esas pinches? Ese de, esa técnica, esas balas Y el escudo de tu amiguita Te ayudó Como no tienes perra idea Voy a por este pendejo ¿Dónde estás? ¿Dónde está el perro, Zenyatta? Ahí está ¿Cómo meterle putazos? Ese es invisible, el perro Les recomiendo mucho el soldado 76, ¿eh? Por si quieren Pero nada más es cuestión de que se adapten bien No Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, ese pinche Zenyatta ya me trae O yo traigo el Zenyatta No Ok, entiendo cuando ya me tengo que retirar A la verga Soy un pinche dios contra Contra las bombas de este pendejo De repente me pregunto por qué en los live-sign Siempre ando todo culero Y en cambio cuando grabo Ahí metí unos pinches Unas pinches mamadas Que dices Órale, hijo de tu perra Madre, ese es un cabrón Que hasta a veces me lo creo Va a tirar ahí ¿Dulti? ¿Qué? Ah, de pendejo Te lo aplicaron Por ser bien pinche fantoche Y bien pinche simple de Tus jugadas De 1900 ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Nada de Ay, güey ¿Dónde está el pinche? Yo me cargué a este pendejo Yo me cargué a este pendejo No me lo cargué yo Estamos desconcertados Pero ahí hay que saber exactamente Chavos Que Más o menos que agarrar Porque de repente Tú sabes O sea Vieron que al principio Le intenté con Genji Y después todavía faltaba Rato Ya, ya, ya Estamos todos ¿Liste? Sí, sí Vámonos con Tracer Yeah, yeah Vamos Ah, ya tenemos a Junra No había visto 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 a Junra Primer eliminado Que te pongas ahí con Para está bien en un principio Pero después Si te quedas ahí pierdes mucho fuego Porque te tienes que quedar ahí Para ver A ver quien se asoma y a ver a quien puedes matar Y no Ese no es tu trabajo con para Tienes que buscar Entonces cantaremos esta pinche granada De fragmentación Vamos a enterar una pinche granada Y si la vamos a poner bien Adiós Se mamaron con Mercy Apenas venía la culera y Boom bitch No puede ser Estaba contando con poder eliminarlo Y soltar la E o retroceder Pero no pude ni hacer ni una cosa Ni otra Vamos Ok hay que dejar de perseguir a pinche Mira me va a empujar Me va a empujar Quería que me empujara Mamaste culero Móvete 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 Móvil pinche culo Necesitamos alterarnos menos No es que les quiera decir algo Chavos Pero la verdad No estamos haciendo muchas cosas Al contrario nos están puteando Pero con ganas Pinches granadas Y luego suelta Hijo de puta Si ya me había ido Yo vi la pinche ¿Cómo se dice? Yo vi la animación Ese güey no la vio Eh puto Uy güey Uy güey Hay que hacer algo culeros No mamen No sé en qué momento Todo iba bien Y al final Todo resultó mal Muétame aquí Pinche madre Al filo del peligro Vamos Soy un dios Te calculé Pero chingón No Hasta creías que iba a caer En esa pinche mamada Esta vez les estoy regalando Unas pinches ribetes Bien cabrón O cómo se llama eso del fútbol Regates Regates ¿Cuál pinche ribetes güey? Si te has dado cuenta Que no tiene tanque O sea un puro pinche daño Vete a la verga pinche No lo estoy haciendo tan mal Pero no No lo No es lo que yo hubiese querido No lo No es lo que yo hubiese querido Sí Told you Eh me regresé A la pinche caseta culera Digo a la nave espacial Y esta vez no pude matar a muchos Chale Me disculpo Vamos con Genji Ah huevo puto Ok con Genji Hacemos esto 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 Pinche combo chingón Recuerden Esto Bueno no lo tengo Cuando estamos alejados Se hace esto Cuando está en una distancia larga Cuando está en una distancia corta Este 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 ¿Entendieron? Sí Bueno yo también Vamos Vamos Que quiero irme con una victoria Eh Con mi pinche aire Eh Que estaba cortando con mi Espada Katana Mamada Me jodía Alos Se lo jodieron bien chingón Y apenas que yo iba a matarlo No hijo No hijo Curse 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 Bitch O sea, y yo no me pude Yo no me pude Yo no me pude cargar a nadie Y a ese que aventé la pinche El rebane del pastel bien chingón Vamos a tratar de Hacer una táctica acá bien cabrón Bueno, ya me cargué a esta Es todo lo que yo quería No Bueno, mínimo el cenote se cargó al Al Jumrat Que es el que estaba bulleando yo Vamos, mis pinches compañeros están rotos Bueno, yo no estoy haciendo tan mal Según yo ¡Ey! ¡Ey! Vienes a mi canal y para qué me insultas ¿Te imaginas? Avíéntamelo Avíéntamelo que quieras culero Ay wey, no, tú no me evites todo No me evites todo ¿No? ¿Dónde está el mierda? Vámonos de aquí Entiendo cuando pierdo Y entiendo cuando debo de entrar Por ejemplo así ¿Eh? ¿Me quedo aquí? ¿Quién viene? Sorry, Mercer No es que tenga nada en contra tuya Pero eres el eslabón más débil Y causas bastante pedos Podemos seguirle así Durante el resto de la temporada Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Estuvo muy bien estas partidas Espero que los hayan disfrutado Igual que yo A mí me entretuvieron Me divertí Lógicamente porque gané ¡A huevo! 51 eliminaciones Papel Aquí es el mejor Le voy a cambiar A el poder de 50 eliminaciones Por partida ¡A huevo! Bueno no voy a poner todo eso Nada más el poder del 50 ¡Hasta luego!